Música 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 Se acabó de caer un mono Pero voy a ver si lo... Miren Allá anda el mono Y no es el mono De mi hermano Alex Ese es un mono araña verdad No se si lo alcanzan a ver ustedes amigos Música Vamos a ver ellos ya lo vieron ahí Saludalo Mateo para que se quede viendo Música 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 Ay un mono araña No se si lo están viendo pero ahí están Saltándose las hojas Estos árboles porque no son hojas Música Acabamos de visualizar uno de los primeros animales de la selva El mono araña Música 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 Ah ya está miren Música Música Ahí está el monito miren Se fue se fue Música Que bien Pimienta es lo que está comiendo Música 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 Nosotros estamos en su tierra Ahí está miren hoy si se puede ver bien El mono araña Que bien Música Ahora vamos por el jaguar Mateo Música 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 Para subir a los Pero este es extravío O sea, por allá es más largo todavía ¿Ya viste, Mateo? Vamos por un sendero, miren, un extravío para llegar a la Rina 4 No, y la información que ellos ya saben de aquí va Seguimos caminando, amigos Con los araños peleando Por allá había el jaguar, Mateo Pero no se mueren ¿Saben cómo caer? Sí, pues, si no se agarran con una Hasta con la cola quedan colgando Miren, miren, Mateo Se están usando por un ronca A ver Miren, miren, miren Mateo salió huyendo Lo tuve que hacer a un lado, lo siento, amigos Pero ahí se quedó Esto es andar en la selva Seguimos aquí Bueno, debe ser a lo lejos, se ven las ruinas Creo que salimos del sendero Mateo, estamos llegando Estamos llegando, amigos No se desesperen Si les gusta la aventura La arqueología y las bellezas naturales Están llegando con nosotros Miren, chicos, ¿se aporta? Miren, los cortes Tienen el árbol En fric-tac Prácticamente todos los cortes Están conectados Y el botón clero pone una bolsa Miren, nos comentan que esa es una casa de termitas Por lo visto se cayó ese árbol Conozcan, amigos, una casa de termitas Vamos Y salimos, amigos Si puedes cavar, miren Aquí viene la calle normal Pero nosotros agarramos el sendero Esta es la parte frontal del templo número 4 Acá Entonces el templo no está excavado No está todo descubierto Entonces, solo es cierto porcentaje de plataforma Parte de una esquina del cuerpo del edificio Pero hagan de cuenta que estamos en la parte frontal Los tres sentimientos estarán arriba El templo está en el oeste Con la vista hacia el este La vista la tienen hacia Van a lograr ver Templo 1 Templo 2 Templo 3 Y lo que es la gran pirámide O sea, aquí subimos y es como un mirador Exacto Entonces, el ascenso es en medio del templo Son gradas de madera Que les ascengan y agarras hasta arriba Estar hasta donde esas personas se escuchan Entonces, tener una vista impresionante Fíjense que esto, lo que ustedes vean acá Tenemos como descripción de un templo La platoforma base Lo que son el cuerpo del edificio La platoforma Para darse la Esa es una diferencia entre un templo y una pirámide Un templo tiene, como les decía Una puerta de entrada Tiene una cornisa, un friso y una castería La diferencia es que si vemos la pirámide allá al inicio La pirámide es plana en la parte de las pirámides La función principal fue para observar Estos edificios fueron edificios ceremoniales De tipo religioso Ya, el sacerdote, su edificio El estaba, se ponía hasta arriba Exacto Entonces, por eso este no lo podemos ver a la parte de atrás Porque tiene andámides Y entonces, en el caso de ustedes de acá van a lograr ver la pirámide Al lado, a su derecha Al sur, va a haber una baranda Que es una pirámide igual que la que vimos allá Pero a diferencia que esta tiene una mejor vista 360 grados No sé si alguna vez la han subido ustedes No, no la he subido Al llegar a ese va a ir más o menos a gran sur Vamos a proceder al pasar al... Al pasar al... Bueno, entonces vamos a subir la pirámide Mateo va bien animado que vamos a subir ¿Verdad Mateo? Vamos Mateo Adiós Mateo ¿Verdad Mateo? Bueno amigos, nos dirigimos a subir El templo número 4 Y ahí dice que vamos a tener una vista De 180 grados Les contaremos Y ustedes verán la trayectoria Y que se mira arriba Vamos Mateo No gastes tus energías Que ahí te la vas a usar Llegamos a un lugar de abastecimiento Donde vamos a tirar estos botes Y llego aquí como que fuera a saber que Para no dejarlos en la selva Tomamos un poco de agua Y vamos para arriba Mateo Aquí están las gradas, mirad Miren, aquí va a empezar la aventura Ahorita vamos Bueno amigos, miren Estamos por empezar a subir Nos comenta ahí el amigo Rubén Que Martita dice que subió esto Pero, pero, pero Casi en carrera ¿Y como cuántas gradas se ven ahí para arriba? Ah, hay como Cuatro niveles Cuatro niveles Vamos Mateo Vamos a empezar amigos Espero que este video me alcance Y no se me quede sin carga el teléfono Vamos a empezar a subir ahí Allá va el amigo Rubén Y vamos nosotros Y miren Allá va el amigo Aquí vienen las personas Y seguimos subiendo Uh Seguimos subiendo Y no, si Para que vengamos a hacer ejercicio ¿Cómo estás? Buenas Buenas ¿Ya llegamos? ¿Ya? ¿En serio? Ya llegamos Ya llegamos Ya casi, ya casi Mateo 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 Mateo, espérate Miren Miren esta belleza Y nos falta un poquito todavía Ya menos subimos amigos Estamos cerca, cerca, cerca Miren Ahorita seguimos Ahorita llegamos Amor bueno amigos ahorita vamos para arriba vamos Mateo es el último tirón ya estamos arriba hijo templo número 4 aquí vamos a tener una vista panorámica de todo el petén amigos espero que haya valido la pena para que a ustedes les estén gustando estos videos y observen vamos a ver Mateo espérame la orilla wow hay una vista panorámica miren eso alcanzan a ver miren donde estamos va para arriba si va Mateo espérate tengan cuidado ahí para subir disfruten amigos miren esto no me da que busco que se le van a jaguar las bellezas y maravillas vea Guatemala ahorita nos vamos a bostecer de líquido se cuidan adelante ユся d麒麒麗 de ba�위 dh 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 y l Gracias por ver el video.